Estuvimos con el arte de Juan, que tiene disco nuevo y se llama Rompecabezas. El video de la semana es para indios y su tema, Vení. Nos visitaron los chicos de Robinson y nos hablaron de su disco En Proceso. Y de las próximas presentaciones en Pura Vida. Estuvimos con La Franela y nos contaron todo acerca de su reciente disco Aere y su fecha en La Plata. ¿Cómo fue armado y pensado esto? Que si vos lo vas sacando, tiene cada canción y tiene obviamente un arte para cada tema. ¿Cómo lo pensaron a esto? Le dijimos a Juan, de nuestra artista plástico, que agarre las letras, las lea y que con su arte haga un dibujo. Ya sea, por ejemplo, Magia Azul. Él agarró la letra e hizo un dibujo con lienzo y pincel. Lo que estaría bueno es que tenemos ganas que a fin de año ya tenemos el espacio de Malvinas para poder exponer la obra en sí real, que es mucho más grande que esto. Después lo tuvimos que escanear y hacerlo más chico. Pero la obra original estaría buena porque está todo hecho a pincel. Antes, por lo menos cuando yo era más chico, ibas corriendo a comprar el CD y ya tenía otro olor, mirabas los libritos, mirabas el arte, buscabas todo. Y nosotros quisimos volver a eso. Justamente, se puede escuchar en cualquier lado, en YouTube está el disco. Pero tener el disco físico es otra cosa y además la obra de arte que es también.